Introducción a Administrador de Base de Datos El Administrador de Base de Datos es la persona que tiene la responsabilidad de mantener y operar los sistemas de información de las organizaciones, además de Crear bases de datos normalizadas utilizando una nomenclatura de diseño estandarizada Diseñar repositorios más eficientes para el análisis de información Transformar los requerimientos del cliente en reglas de negocio y realizar con ellas un modelo Para poder sacar el máximo provecho a una base de datos, el administrador debe utilizar el lenguaje SQL para la creación de Funciones, Triggers, Procedimientos almacenados, Transacciones y Consultas avanzadas En la actualidad, los almacenes de datos son altamente requeridos por las organizaciones Para concentrar los datos más importantes y tener información veraz, rápida y a la mano para la toma de decisiones Por esto, estarás a cargo de su diseño e implementación, además de su mantenimiento Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece, por lo que deberás asegurar su confidencialidad y protegerla mediante los programas con que la manipules El mundo de las bases de datos es una excelente oportunidad de negocio ¡Aprovechala! ¿Qué hace un administrador de base de datos? Tu trabajo es muy importante porque de ti depende la disponibilidad y seguridad de la información en las organizaciones Originalmente, las bases de datos sólo se utilizaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados Por ejemplo, para saber cómo iban las ventas de la empresa, quiénes eran los clientes y qué compras se hicieron durante un periodo específico Ahora, las bases de datos no sólo sirven para conocer datos, sino para hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de una organización Estas predicciones se logran a través de la transformación de los datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación En sí, los datos se convierten en conocimiento Antes de llegar al análisis de datos, hay que dejarlos listos para ser analizados Para ello, el administrador de base de datos aplica metodologías de extracción de datos Posteriormente, los transforma en un repositorio de información más eficiente Que permite realizar búsquedas gracias a que la información está enfocada a un objetivo de predicción Para que la extracción de información en las bases de datos sea lo más eficiente posible, éstas deben estar normalizadas Es decir, todo proceso de modificación debe cumplir con las normas de la organización De tal manera que el repositorio se alimente de información que cumpla con el objetivo de predicción Todos estos procesos se realizan con el sistema gestor de base de datos Herramienta primordial del administrador Porque en ella se crea y manipula la base de datos Como administrador de base de datos manejarás información que no te pertenece Por lo tanto, malas prácticas como Nunca compartas o modifiques la información de una base de datos Sin la autorización de tus superiores o tus clientes No copies o robes información de una base de datos para usos alternativos Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada en la base de datos Notifícala a tu jefe de inmediato Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información de la base de datos Lo debe conocer tu cliente o supervisor Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible Además de entender la responsabilidad detrás de la administración de base de datos Lenguaje estructurado de consulta, SQL En tu camino como administrador de bases de datos vas a manejar el lenguaje SQL El cual se utiliza para definir y manipular a las bases de datos y consultar información Por lo que es necesario que comprendas en qué consiste y cómo utilizarlo El lenguaje estructurado de consulta o SQL por sus siglas en inglés Es utilizado para la programación de las bases de datos Se divide en el lenguaje de definición de datos Sirve para crear, modificar y borrar una base de datos, tablas y campos Contiene las siguientes funciones básicas Create Crear objetos de datos Como nuevas bases de datos Tablas Vistas Entre otros Alter Modificar la estructura de una tabla u objeto Se pueden agregar, quitar campos a una tabla Modificar el tipo de campo, etc. Drop Elimina un objeto de la base de datos Truncate Borra todo el contenido de una tabla sin eliminar a la misma El lenguaje de manipulación de datos sirve para insertar, modificar, borrar y buscar un registro de la base de datos Opera con las siguientes funciones básicas Insert Agregar registros a una tabla Update Actualizar o modificar registros sin necesidad de borrarlos y volverlos a agregar Delete Borrar registros de una tabla Select Busca información en una base de datos Todos los sistemas gestores utilizan SQL para crear y manipular a las bases de datos Incluso en su interfaz gráfica Seguridad y salud laboral A continuación, conocerás la importancia de aplicar las medidas de seguridad y prevención Para evitar situaciones que puedan afectar tu salud O generar accidentes en tu área de trabajo En tu trabajo, desde casa o oficina, puedes estar expuesto a riesgos que provocan lesiones, accidentes o enfermedades Ya que pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora Por lo tanto, considera las siguientes medidas para cuidar Tu equipo de trabajo Conserva limpio tu lugar Señala tus horarios de comida Respétalos y emplea las zonas destinadas para hacerlo Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios Revisa que las conexiones y cables eléctricos de tus equipos estén bien conectados y no estén dañados Ubica las salidas de emergencia En caso de incendios, sismos o cualquier emergencia Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones en el voltaje Tus hábitos laborales Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora Mantén la cabeza en alto Relaja tus hombros Recarga tu espalda en la silla Vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista Conserva un brazo de distancia del monitor Y apoya firmemente los pies al piso Utiliza correctamente el ratón para evitar lesiones en la muñeca Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando muevas el ratón Coloca tus manos correctamente al usar el teclado de la computadora Mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor Y usa lentes especiales para proteger tu vista Para identificar riesgos y prevenirlos Es importante que inviertas en las medidas de seguridad Que te permitirán cuidar tu salud Modelo relacional El modelo relacional es la estructura de la mayoría de bases de datos actualmente Por eso, como administrador, debes aprender a construirlo e interpretarlo Así tus diseños estarán actualizados Este modelo basa su lógica en las relaciones Por lo que no es muy diferente al modelo entidad-relación De hecho, su construcción se deriva de él Ahora las entidades son mostradas como la abstracción de una tabla Y los atributos se introducen en esta Por lo general, al pasar una tabla al modelo relacional El primer atributo o campo estará ocupado por la llave primaria Después, se pondrán las llaves foráneas y al final los demás atributos La cardinalidad en este modelo se representa con líneas que relacionan dos tablas Desde una llave primaria hasta una llave foránea Con la siguiente simbología De uno a uno Es cuando un elemento de una entidad Solo se puede relacionar con otro elemento de otra entidad De uno a muchos Es cuando un elemento de una entidad se puede relacionar con varios elementos de otra entidad De muchos a muchos Es cuando dos o más elementos de una entidad se pueden relacionar con dos o más elementos de otra entidad De uno a cero o muchos Es cuando un elemento de una tabla se relaciona con ninguno o muchos elementos de otra De muchos a cero o muchos Es cuando muchos elementos de una tabla se relacionan con ninguno o muchos elementos de otra Estas cardinalidades pueden variar según el estándar que se utilice Por ejemplo, en el estándar UML, que es el más utilizado a nivel mundial, se representan de la siguiente manera De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a cero o muchos, de muchos a cero o muchos Según el estándar UML, la cardinalidad se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda En este ejemplo, de izquierda a derecha Cada asamblea está compuesta de uno o más voceros De derecha a izquierda Cada vocero puede ser parte de muchas o ninguna asamblea El cero es importante, pues indica que el vocero existe, pero no tiene que pertenecer a ninguna asamblea